De acuerdo con los datos ofrecidos por la Cuarta Encuesta Nacional de ABC Marketing, Luis Abinadero obtendría un 53.7% de los votos frente a un 39.2% que alcanzaría Leonel Fernández si fuese el contrincante a vencer en las elecciones del 2020. Si se enfrentase a Gonzalo Castillo, entonces Abinadero obtendría un 58.6% y el precandidato danilista un 29.3%. Entre Leonel Fernández e Hipólito Mejía, las personas respondieron con el 55.3% que Leonel Fernández, mientras que el 35.4% dijo que mejor por Hipólito Mejía. De igual forma, el estudio presentado hoy mostró los porcentajes que podrían obtenerse en las primarias internas de los partidos, donde Luis Abinader ganaría las del PRM y Leonel Fernández las del PLD. Y el 84.1% dijo que votaría por Luis Abinader, mientras el 9.6% que por Hipólito Mejía, el 44.9% que por Leonel Fernández, mientras el 35.7% que por Gonzalo Castillo. Sin embargo, según los datos de la consultora CID Latinoamérica, el precandidato ganador en la contienda interna del PLD sería Gonzalo Castillo. En estos momentos está 48 a 42 las preferencias con miras a la próxima conversión. Al presentar la encuesta en otro escenario, el representante de CID manifestó que a Castillo le resta dar a conocer más su nombre, a la vez que manifestó que los expresidentes Fernández y Mejía son los que tienen el mayor porcentaje de antivoto. Paola Báez, Informativos, Teleantillas.